El Señor de los Anillos es uno de los bestsellers que llegó a la pantalla grande y además se convirtió en una saga. Es una novela escrita en 1985 y fue adaptada en película en el año de 1994, Forrest Gump. Esta película está basada en el bestseller El Cuaderno de Noah, recibió 12 premios y 3 nominaciones, The Notebook. Estos 7 libros infantiles fueron escritos entre 1949 y 1954, llegando a la pantalla grande como Las Crónicas de Narnia. Estas fueron algunas recomendaciones para disfrutar en fin de semana. Soy Anet Mendoza la Ardillita, a la vanguardia.